Estuvimos recorriendo junto a la empresa constructora ya las obras finales que se están haciendo para que este hospital de diagnóstico inmediato sea una realidad en poquitos días, en menos de un mes para poder inaugurarlo, para poder mostrar a la comunidad de Don Torcuato que pensamos en la salud, que pensamos en los vecinos de Don Torcuato y de alrededores porque este va a ser un centro regional dentro de lo que es el municipio de Tigre para atender a vecinos de otras localidades. Se trata de un hospital de diagnóstico inmediato, un lugar que va a tener camas de observación, va a tener el centro de imágenes que hoy tienen con muchas más prestaciones, va a tener laboratorio en donde los vecinos van a tener una respuesta inmediata con respecto a los temas de salud. De esta manera lo que hacemos es contribuir a que el hospital de Pacheco mejore su atención, sacarle pacientes de alguna manera y seguir fortaleciendo el sistema de salud de Tigre.